Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Portal Ganaderos, que como siempre les ofrece ganaderos de Ceres a través de Al Límite Producciones desde los estudios en la ciudad de Suardi. Estamos en el día de hoy para repasar en este día miércoles, vamos a repasar lo que ha sido el último remate con los precios como siempre, tanto en mínimos como máximos, ya en pantalla. Ahí sí los tenemos, el día martes 28 de noviembre en Ercilia, Abasto Invernada, vamos a repasar lo que tiene que ver con Abasto, Novillos Buenos, 1100 y 1140, Novillos Regulares, 970 y 1060, Vaquillonas Buenas, 1100 y 1150, Vaquillonas Regulares, 1000 y 1090, Vacas Buenas, 980 y 1050, Vacas Regulares, 900 pesos y 975, Vacas Conservas, 775 y 890, Toros Buenos, 995 y 1090, Toros Regulares, 890 y 900 pesos respectivamente. Esto en Abasto, vamos a lo que ha dejado en Invernada. Allí tenemos, Terneros, 1420 y 1610, Novicitos, 1100 y 1400, Novicitos Holandos, 915 y 925, Terneras, 1250 y 1480, Vaquillonas, 980 y 1200 pesos respectivamente. Allí teníamos toda la información de este remate entonces en Ercilia, lo que tenemos para el día de hoy, repasar entonces información de remates que han ya pasado. A todos ustedes, muchas gracias como siempre, esto ha sido el portal ganaderos que siempre les ofrece ganaderos de Ceres a través de Al Límite Producciones. Que todos terminen muy bien esta jornada de miércoles, nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Chau, chau. Chau, chau.